El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Jesús dijo a los fariseos Yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado A donde yo voy ustedes no pueden ir Los judíos se preguntaban ¿Pensar a matarse para decir a donde yo voy ustedes no pueden ir? Jesús continuó Ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo Por eso les he dicho, ustedes morirán en sus pecados Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados Los judíos le preguntaron ¿Quién eres tú? Jesús les respondió Esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar Pero aquel que me envió es veraz Y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre Después les dijo Cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre Entonces sabrán que yo soy Y que no hago nada por mí mismo Sino que digo lo que el Padre me enseñó El que me envió está conmigo Y no me ha dejado solo Porque yo hago siempre lo que le agrada Mientras hablaba así Muchos creyeron en él Palabra del Señor Ya muy cercana a la Semana Santa La Palabra de Dios nos está invitando a entrar en ese clima En ese clima de mirar el corazón El propio corazón Pero con los ojos de Dios Con los ojos misericordiosos de Dios Porque Dios sabe perfectamente que a nosotros nos pasa lo que hoy leíamos en la primera lectura En el pueblo de Israel En el desierto Casi recién salido de Egipto El pueblo pierde la paciencia Yo podría decir lo mismo de mí Muchos de nosotros Somos fuertes Pero ante las dificultades Pero ante las dificultades Los obstáculos Las miserias de la vida Las propias Las ajenas Y demás Perdemos la paciencia Acá Es muy Muy interesante La frase Dice que En el camino El pueblo Perdió la paciencia Y comenzó A hablar contra Dios Nosotros vamos de camino Vamos de camino hacia el cielo Vamos de camino hacia la eternidad Y tantas veces Perdemos la paciencia Y a veces no entendemos Lo que Lo que nos está pasando Y lo culpamos a Dios Y empezamos a hablar contra Dios Y a protestar Eso nos pasa a todos A veces Es más intenso A veces Es más solapado Pero A todos nos pasa Que perdemos la paciencia Y la paciencia Es la ciencia De la paz ¿Cuánto necesitamos hoy Paz? Paz interior También la exterior Pero paz interior Fundamentalmente Para Para poder sentir Que en el camino Donde se presentan Tantos obstáculos En nuestro camino al cielo Está Dios Dios es compañero de camino ¿No? Y Siempre que tenemos obstáculos Siempre que aparecen imprevistos Que a lo mejor Parecieran que superan Nuestras fuerzas Antes Antes Ya nos dio la gracia Para poder Este No solamente vivir Esos obstáculos Tantas cosas ¿No? Especialmente en este momento De pandemia Con Con tantas Tantas cosas Que son tan difíciles De vivir Bueno Antes ya Dios Nos dio la gracia ¿No? Y por eso Lo que sucede ahí Es que de pronto Vienen unas serpientes Abrazadoras Dios le dice a Moisés Que haga Una Como una imagen De la serpiente Abrazadora Y Al que lo mira Al que mira A esa imagen Va a quedar curado ¿Qué significa esto? ¿No? Esta imagen De la serpiente Que Que se mira Hacia lo alto Es la imagen De la cruz de Cristo Estos días Somos invitados A mirar A lo alto Porque Hoy Jesús nos dice Yo no soy de este mundo Yo soy de lo alto No es que esté Lejos Es que Está arriba Está por Sobre todos Los males Para Que nosotros Nosotros tengamos confianza De que Él ya venció Los males Y los sigue Venciendo En nosotros Por eso En esta mañana Sería muy lindo Que Volvamos Nuestra mirada A la cruz No como un signo Solamente De dolor Sino fundamentalmente Como el signo Del amor Y del amor Hasta el extremo Ese Es el significado De la cruz La cruz No es solamente El dolor Sino el amor Que ama Tanto Hasta el extremo Que Entre nosotros En esta vida Ese amor duele Y a veces duele Mucho Pero es redentor Es salvador Por eso Hoy Toda la liturgia Nos está Invitando a eso A mirar a lo alto A mirar a Jesús A mirar al amor A mirar Al autor Y consumador De nuestra fe No perder la fe No perder la confianza No perder la esperanza Porque Él Siempre 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 Nos da Esa gracia Para que sigamos Caminando Que así sea Con la gracia de Dios No se olviden De darle like Al video Si es su primera vez Suscribirse Y compartirlo Paz Y bien No se olviden de las